El olor a muerte que emana del suelo es la señal irrefutable del hallazgo de una fosa clandestina. Colectivos de familias en Veracruz que buscan a parientes desaparecidos han implementado un método de localización de fosas en terrenos baldíos, el cual es conocido como embarillado. La técnica consiste en introducir en el piso de tierra una varilla de 1.2 centímetros de grosor y entre 1.5 y 2.20 metros de largo. Si hay cuerpos bajo la superficie, la punta perfora tejido o topa con huesos. A raíz de rumores, de anónimos que te dicen, ¿sabes qué? Pues en tal parte se han visto camionetas sospechosas o carros sospechosos. Tú vas, allá por ejemplo, igual a mí me decían, no, pues en el Cerro del Tigre hay gente sospechosa. Yo conozco la zona, pues, sé dónde está el Cerro del Tigre, la cañada del Tigre y todo eso, entonces se me hacía fácil. Aquí, pues, nos dicen y pues me conozco yo. Necesito ahora sí que apoyarme a los compañeros que son de aquí, que conocen. Don Lupe forma parte del colectivo Otros Desaparecidos de Iguala. Llegó a Veracruz para apoyar en la búsqueda de Colectivo Solecito. Cuenta que ha buscado tanto que ya reconoce el olor de la muerte. No, es muy fuerte. Hay que tener estómago para soportarlo, la verdad. Ha habido compañeros que no han comido dos, tres días porque les queda el olor. A pesar de que se heladen y se hagan lo que se hagan, el olor ahí queda. En el ejido de San Julián, cercano al fraccionamiento Colinas de Santa Fe, se exhumaron 298 cuerpos entre 2016 y 2018, los cuales se encontraron con este método. Pues las primeras veces nada más dábamos vuelta como locos, porque picábamos aquí, picábamos allá, porque traían coordenadas, pero las coordenadas en sí no, no era el lugar donde empezamos. Hasta que la división científica, con uno de ellos, buscó vión y llegamos al primer punto, que era donde había trabajado el aceido y habían dejado hallazgos ahí. Y de ahí se empezó y ya ellos se dieron a la tarea de examinar toda la zona y fue cuando se encontró las primeras fosas. Hasta ahora se han encontrado 155 fosas procesadas y 298 cuerpos en una extensión aproximadamente de 3 hectáreas. Janet busca a su hermano desaparecido. Esto se dio del día que mi hermano desapareció, que fue el 13 de mayo del 2014. Y ahí empecé a buscar, a buscar, a buscar, hasta que por medio de, no sé si conozcan a Mario Vergara, yo le pregunté que cómo podía incorporarme a algún colectivo o algo para buscar, ¿no? Y ya él me dio el contacto del solecito. Y fue así que contacté a Lucy y ya Lucy pues me incorpora enseguida. Ella cuenta que en cada hallazgo surge una mezcla de emociones. Hay esperanza y hay dolor, ¿no? Porque pues te haces a la idea de que pues, de que no lo vas a encontrar ahí, ¿no? Que te dices, no, pues existe la posibilidad de que lo voy a encontrar vivo, ¿no? Pero te lleva al contraste de que cuando se abre la fosa se encuentra una ropa y dices, es que mi hermano lleva una así. Te entra, ¿no? Pero pues más que nada es esperanza porque todo lo que encontramos es un cuerpo que va hacia su familia, ¿no? De regreso, poco a poco. Y se te va haciendo una idea de que, que se va un poco asimilando el dolor, ¿no? De encontrar porque te vas y haciendo la idea de, de, de encontrarlos, como sea. Y es el mismo dolor y la esperanza lo que han unido a los integrantes de colectivo Solecito con otros buscadores. Es el caso de Guadalupe Contrera Solea, integrante originario de Iguala. Él busca a su hijo desaparecido en 2012. Afirma que al encontrar algo, las emociones lo invaden. Cuando te vas a buscar, tú quieres que se encontrar. Por un lado, ahora sí que son contradictorias las emociones, ¿no? Porque por un lado te alegras de que ya esa familia va a dejar de, de estar pensando dónde estará. Pero por el otro lado te da tristeza porque es un ser humano el que está enterrado. Ahora sí que se puede decir que es salvaje, pudo haber hecho eso, ¿no? Guadalupe Contreras tiene un compromiso con Solecito y cumplirá porque tiene palabra, pero al término continuará con su búsqueda. Terminando Colinas yo, como digo, posiblemente me retire a morse a mi estado. Y en cuanto a qué tiempo voy a seguir buscando, siempre he dicho lo mismo. El día que yo encuentre a mi hijo, ese día yo me retiro. Ya me dedico a descansar, a trabajar lo mío, porque la verdad esto es desgastante, esto es, por así que, como te dijera, es algo que, pues te acaba, te acaba, o sea, te, estás con la, con la incertidumbre, de qué cosa, de a quién, a quién sacaste, y ya, 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 ya no quiero eso, ya, ya me cansé. Y yo, como te pasa. Gracias.